Vengo como representante de la asociación de Guarangal. Tenemos ese temor por comentarios, ¿no?, de que esta obra del puente de Guarangal puede ser paralizada. Entonces nosotros estamos acá en respaldo y pidiendo que la obra no se puede paralizar. Dejar muy claro al gremio de construcción civil que la asociación y los ocho pueblos que venimos siendo afectados no vamos a permitir que esta obra sea paralizada. Justamente, ¿por qué se vería esta paralización de sus trabajos? Problemas y comentarios que han sucedido supuestamente tanto en el gremio de construcción civil como contratistas. Entonces, si bien tenemos entendido de que hay medios, ¿no?, entidades que ellos tienen que evaluar. Eso es lo que supuestamente indican, ¿no? Claro, fue hace cinco años, seis años atrás con la gestión. Nos dejaron paralizados por problemas que también sucedieron. Luego hicimos un trabajo en conjunto con la coordinadora de Alto Selva Alegre, que se indica a 15 pueblos de la parte alta. Exigimos y tuvimos el apoyo del ingeniero Samuel para que esta obra continúe avanzado y ahora de nuevo con el mismo problema que ahora construcción civil nos quiere imponer. Ahorita los vecinos, nuestros vecinos vienen subiendo de rodos, cruzando la carretera. Ahorita los novedades que cruzan las asociaciones. Ahora en este lugar de lluvia, cruzamos, entra la quebrada, igual no podemos, nos quedamos varados en toda la lluvia en este lado. Entonces, a nosotros sería algo sin 100% que esta obra sea culminada ya, para así no sufrir, ¿no?, todas las consecuencias, tanto a vecinos como niños y adultos mayores también. El pedido de que tanto el municipio como el contratista y construcción civil lleven a cabo lo que es la comunicación, puedan llegar a una estrategia estable para que puedan, para no perjudicar a cientos de personas que escuchen a su pueblo. No podemos seguir perjudicando. Hay niños que tomen en cuenta eso, que no solamente la agresión nos va a llevar a esto, ¿no? Podemos conversar, podemos llegar a un buen acuerdo.